La razón de estar despierta, la mente de vuelta, con el aire que me asfixia, recuerdo mi corazón latiendo tan deprisa. Infartos de risa, semidesnudos, con camisas de fuerza, deshaciendo los nudos que se retuerzan. Comportamiento humano entre máquinas, páginas, imaginando demás, conclusiones falsas, frases sueltas que aciertan, defectos que se detestan, protagoniza el miedo, escenas del barrio. He aprendido casi de todo, quiénes somos, dónde vamos, preocupaciones constantes, alegrías intermitentes, quién tiene importancia, quién indiferente. Todavía no, cambié el yo nunca, más vale tarde que, que, que escribo mi suerte, aunque hay cosas que se truncan, convierte, bocetos en arte, en sangre, sí. ¡Arden partes del vientre! ¡Arden partes del vientre! C'est lo mismo, c'est lo mismo.